Adentro Tú serás mi estrellita que al cielo alcanza Con el pañuelo al viento te iré diciendo Tonosa de mi vida te estoy queriendo Y al mirarme en tus ojos ya lo presiento Que me lleva prendido en tu pensamiento Que me llevas prendido en tu pensamiento Adentro Tomados de la mano regresaremos Repitiéndonos siempre que nos queremos Y cuando llegue el día de nuestro sueño Me he de sentir dichoso por ser tu dueño Me he de sentir dichoso por ser tu dueño Con el pañuelo al viento te iré diciendo Tonosa de mi vida te estoy queriendo Y al mirarme en tus ojos ya lo presiento Que me lleva prendido en tu pensamiento Que me llevas 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 prendido en tu pensamiento